Bueno, he grabado un disco en directo con una orquesta sinfónica, mira tú. La primicia, primicia en verdad la hicimos en Málaga como un ensayo, pero lo hemos grabado con la Orquesta Sinfónica de Gijón, con don Francisco de Galvez, director de la orquesta de aquí de Málaga, donde grabáis el programa, donde estamos en directo, vaya, no... Exactamente. Exactamente. Y vamos a hacer un disco de DVD, son grandes canciones de la música popular, algunas ya las he contado, otras no, y sale en septiembre. Y vamos a tener una pequeña primicia también aquí en el programa, lo vamos a poder escuchar un poquito, aunque sea. Te he traído un cachito. Un cachito, bueno. Importante, Clara, pasa, siéntate, estás en tu casa, además. Yo lo que sí quiero saber es cómo casa el flamenco con una orquesta sinfónica. Si esto se ha hecho pocas veces. Bueno, tú sabes que yo hago una mezcla un poco de todo, ¿no? Es una base muy andaluza, pero mezclo muchas musicalidades. Entonces, es fácil. Sí es verdad que en el escenario, afortunadamente, me ha acompañado en algunos temas Pepe Abichuela y José Mica Armona, que son dos pedazos de artistas, padre e hijo. Y José Mica, ya sabes, es uno de los componentes de Ketama. Y fue una de las participaciones, de las colaboraciones más emocionantes del evento. Pero yo pienso que la música es música y es ya un idioma en concreto. Y todos los músicos siempre se entienden, a veces sin lenguaje. Como decía Pepe, que va a sacar un disco con un músico americano o no sé qué tal, y ellos mirándose. Y además, los flamecos que no saben escribir música, que la música la llevan de otra manera. Y solo mirándose y sintiendo salían las cosas. Entonces, yo creo que es un mundo diferente, el mundo clásico es un mundo más estructurado, más, en cierta manera, más encasillado en cosas. Hay que estar muy pendiente, es una responsabilidad enorme tener a tantos músicos detrás. Pero ha salido muy chulo. Ha salido tan bien como vamos a escuchar ahora mismo. Porque le vamos a pedir a la Clara Montes que nos haga un adelanto del yo te diré. Sé que es difícil, porque no está la sinfónica detrás, pero nos basta con ella. Así que, cuando quieras, Clara. Yo te diré ¿Por qué mi canción te llama sin cesar? Me faltan tus besos, me falta tu boca, me falta tu despertar. Yo te diré ¿Por qué mi canción se siente sin cesar? Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo, que tú no te alejes más. Cada vez que el viento pasa y se lleva una flor, pienso que nunca más volverá mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. ¿Por qué mi canción se siente sin cesar? ¿Por qué mi canción se siente sin cesar? El piano de David Orantes, que yo creo que es el mejor pianista que hay ahora mismo en este país. Y yo no sé si en el mundo es una pasada, David, y fue un placer enorme. Y entre los dos, con la orquesta detrás, pues por eso decidimos sacar esta canción, porque es que hubo una magia impresionante. ¿Y por qué decides esta canción? Es una canción que yo creo que todos los que tenemos una determinada edad hemos escuchado a nuestros padres cantar o escucharla, ¿no? ¿Pero por qué la eliges? ¿Por qué te sientes atraída por esta canción? Todas las canciones del espectáculo son canciones así, son canciones que hemos escuchado, que hemos cantado, o si no, yo estas he escuchado a mi abuela. Claro. Entonces, son canciones que forman parte de mi historia personal, ya no profesional, y yo creo que de la historia personal de casi todo el mundo en nuestro país. Entonces, yo te diré, la canté en un disco, fue una experiencia maravillosa, y creo que tenía que formar parte de este pasaje por las grandes canciones populares con una orquesta sinfónica. Tengo una llamada, Clara. Yo sé que creo que te va a gustar, porque es una persona que tiene muchísimo que ver en tu carrera, en tu vida y en tu primer disco. Buenos días, Antonio Gala. Onda, mi madre. Buenos días. Hola. ¿Cómo suenan? ¿Qué tal estás? Yo muy bien, cariño. ¿Y tú? Yo no, yo no soy nada bien, y además no soy sinfónico, de modo que no tengo el menor mérito. Me gusta mucho la idea de tu disco, y estoy deseando oírlo. Ya queda poquito, ya te lo voy a llevar, ya te lo voy a llevar. ¿Y por qué en vez de Clara sinfónica no pones sinfónica clara? ¿Se llama sinfónica clara el disco? Yo hubiera puesto clara sinfónica. ¿Clara sinfónica? Sí, porque la sinfónica siempre es clara. Si no es clara, no es sinfónica, porque no hay quien la oiga. Bueno, era fuerte. Yo creo que clara sinfónica hubiera sido muy gracioso. Bueno, pues igual lo cambio. A lo mejor sí, porque la que eres sinfónica eres tú por primera vez, y una sinfónica ya siempre tiene que ser clara. Me alegra muchísimo que hayas elegido este tipo de música. Me parece precioso dentro de tu carrera, y sobre todo siento que de mi mano tú y tú conmigo, pues hicimos tu primer disco. Y en recuerdos extraordinariamente cariñosos. Ahora que te he oído hablar de tu bobela, he recordado a tu padre, y sé que estará absolutamente mucho más gordo que nunca, pero de satisfacción. Antonio, ¿cómo es clara? ¿Cómo fue esa experiencia, ese primer disco? ¿Cómo suenan tus poemas en su voz? Bueno, eso yo creo que debe opinar la gente que lo oye. Mis poemas nunca han sonado tan bien como en la voz de Clara. Tenía un conjunto de músicos alrededor espléndidos, algunos de los cuales, como Antonio Vega, ha vuelto a cantar en un disco suyo. Lo que cantó para Clara, lo que compuso para Clara conmigo, conmigo. Un soneto muy bonito, por cierto mía. Yo puedo opinar de esa obra con entera libertad, porque me queda ya lejana. Para Clara no, todavía el primer disco está muy próximo, porque Clara no cumple años. No sé si os habéis dado cuenta de que no cumple años. No, no cumple años, tú tampoco, Antonio, ¿eh? No, yo cumplo ya siglos. Para nada. Yo cumplo siglos. Bueno, escúchame una cosa. Yo quiero que escuches esto que te va a regalar Clara. Me gustaría que le regalaras... Tú me abandonarás en primavera. Tú me abandonarás... Uy. Bueno, venga, vale. Te acabo previsto. Te acabo previsto. O la hora del adiós. La hora del adiós. Mejor la hora del adiós. Venga, la hora del adiós. Esto es improvisado total, como son las cosas que hace la Maldonado en directo. Lo siento. A ver, la hora del adiós. La Maldonado es ejecutada. Tenía que llegar y lo sabía, pero ha llegado demasiado pronto. Estoy yo triste y tú estás triste y alegre todo alrededor. Con las grandes palabras nos despimos, con miradas y gestos nos... Esta es la hora más difícil, es la hora del silencio, esta es la hora del adiós. Estoy yo triste y tú estás triste y alegre todo alrededor. Esta es la hora más difícil, es la hora del silencio, esta es la hora del adiós. Estoy yo triste y tú estás triste y alegre todo alrededor. Antonio. Bueno, ha elegido quizá bien, no para ella y para mí, sino para los que estáis alrededor. Desde luego, desde luego, desde luego. Te quiero mucho, Clara. Yo también. Te deseo lo mejor, de verdad. Gracias. Lo que mejor te convenga, lo que sea más bueno para todo lo que quizá ni siquiera has proyectado, porque no se proyecta una larga carrera de arte, pero no te importe, trabaja, entrégate, no te olvides de las letras como te ha pasado ahora con un verbo. Es que me pones muy nerviosa. No vamos a ayudar al jurado, Antonio Gala. Me pones muy nerviosa. No vamos a ayudar al jurado, se llama Lola. Y estoy en otro mundo. Sabiendo que está ahí tu orejita, se pone una de los nervios. Bueno, Antonio, te voy a agradecer muchísimo. Te quiero mucho. No me tenés que agradecer nada. Que nos hayas cogido el teléfono. Agradezco a Canal Sur, al que no puedo ver, por desgracia, desde aquí, que haya invitado y haya presentado ese regalo que nos hacía todo en Clara. ¿Dónde estás que no nos puedes ver, Antonio? ¿Dónde estás que no nos puedes ver? No, no, pues lo puedo decir tampoco. Ah, vale, bueno, secreto. Un beso muy grande para todos y para vuestros televidentes también. Muchísimas gracias, Antonio. Nos has dejado con la intriga. Ya lo investigaremos. ¿Dónde se encuentra Antonio Gala, que a buen seguro que está trabajando, como siempre, que él no para?